¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede visitar? ¿Qué se puede hacer en...? ¿Cómo se va al...? ¿Cómo se va a la...? ¿Cómo se va al...? ¿Cómo se va a la...? ¿Cuánto tiempo dura...? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuándo abre...? ¿Cuándo cierra...? ¿Cuándo abre...? ¿Cuándo cierra? ¿A qué hora abre...? ¿A qué hora cierra? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora cierra? El centro comercial. El centro comercial. Primero. Primero. Por la mañana. Por la mañana. Luego. Luego. Por la tarde. Por la noche. Por la noche. Vamos a. Vamos a. Voy a. Vamos a. Voy a. Vamos a. Sacar fotos. Sacar fotos. Comprar recuerdos. Comprar recuerdos. Ver lugares de interés. Ver lugares de interés. Disfrutar de unas vistas espléndidas. Disfrutar de unas vistas espléndidas. Dar un paseo por. Dar un paseo por. Comer algo. Comer algo. Descubrir todo sobre las corridas. Descubrir todo sobre las corridas. Subir a la torre. Subir a la torre. Va a ser. Va a ser. Que. Que. Interesante. 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 Fascinante. Fascinante. Maravilloso. Maravilloso. Increíble. Increíble. Y ya hemos terminado. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!